Música Mi nombre es Jonathan Donaide, soy de Vallenar, pintor de protección. Me dedico a la pintura 100%, tengo mi local aquí en Vallenar, soy radicado, vi hace mucho tiempo. Bueno, nace cuando tenía 5 años más o menos, con mis hermanos gemelos empezamos a descubrir esto del arte, de los dibujos, porque antes, un niño chico no entiende nada sobre esto, pero va descubriendo poco a poco el gustito por el dibujo, por lo que te rodea, fijarse en cositas pequeñas que otros niños no se fijan. Y con mi hermano empezamos a hacer una especie así como de competición, pero dibujando cositas de dibujo animado, cosas así, de la televisión, de videojuegos, cosas así también. Y fuimos descubriendo esto mediante, oían pasando los años, porque igual el primer concurso que yo tuve lo gané. Siendo bien chiquitito, después mi hermano igual ganaba concurso, entonces era como una especie de competencia entre hermanos. Pero después ya se trató, ya cada uno tomó su rumbo, él se dedica a la publicidad, yo me dedico 100% a la pintura. Hago retratos, pintura, caricatura, pintura digital también. También hago este tipo de pintura que se lleva harto tiempo hacerla, porque igual es un mes, pero es que sé que el óleo también es como un poco lento en ese sentido. Me estoy dedicando ahora 100% al arte, a la pintura en óleo, también me quiero meterme en el mundo del tatuaje también. Ilustración digital también estoy ocupando harto la tableta digital, ocupando también mucho óleo, también el acrílico, pinturas que se ocupan más que nada por terminar más rápido un trabajo, se ocupa el acrílico y el tema del óleo es como más lentito, pero se trabaja bien con tiempo, con dedicación. El proyecto futuro sí, el que he contado sobre el tatuaje, que igual quiero meterme en ese campo, más que nada por un tema de buscar siempre un nuevo proyecto, trato de siempre estar buscando cositas que hacer en cuanto a lo que es arte, pintura y eso, ilustración, pintura en óleo, tatuaje. Bueno, en referente, tengo harto referente porque igual me gusta mucho la ilustración, pintura digital, cómics y todas esas cosas también, y pintura tengo varios también, por ejemplo, no sé, por ahí ven Leonardo da Vinci, Roberto Ferri, que es un pintor contemporáneo, y me gusta más que nada la pintura realista, no tan subrealista ni tan hiperrealista, sino que realista. Mostrar los rostros de las expresiones de las personas y todo eso, entonces los referentes que tengo yo más se dedican a hacer retratos y cosas así, por ejemplo, hay varios ejemplos de ilustración, está Alec Ross, está Ale Artegem, que son artistas contemporáneos, y bueno, antiguos no mucho, porque igual es como que ese tema de solamente Leonardo por el tema de la pintura en óleo, que fue lo que me impulsó, me impulsó a mí a tomar el camino del óleo. El tema de la Gioconda, el cuadrito que ven acá, bueno, originalmente lo pintó Leonardo da Vinci, y se conoce una obra de él, y piensan, bueno, ahí está la Gioconda del Louvre, y la otra está la otra Gioconda que me basé yo, la segunda Gioconda, la que está en España. La primera que hizo él, creo que está en otro museo, y la historia de ella que era de una señora de un mercader que él pintó, por eso fue tan misteriosa la historia de la mujer. Estuvo harto años sin que la conocieran, después creo que estuvo en el museo y se lo robaron, robaron la pintura, y no están, esta es muy grande, la pintura de la Gioconda es más chiquitita, y está pintada en madera. Esta es una pintura contemporánea pintada por Roberto Ferri, representa el privilegio de tener a alguien cercano con quien apoyarse, más que nada es una cosa de sentimiento de que uno no está solo, está siempre acompañado por su madre, por su hermana, cosas así. Entonces ellos, en esta pintura se trata de que el hombre se ve fuerte, lleno de vitalidad, pero siempre necesita con quien estar, ya sea hermana, mamá, con quien sea. Y también este es un formato más chico, el original está pintado en casi dos metros, y es una pintura larga, no es una pintura así como, yo cambié solamente el formato de la pintura original, pero esa es la idea, de hacer una reproducción que sea fiel a la que originalmente fue pintada. En mi rato libre, cuando tengo harto tiempo libre, me gusta jugar videojuegos, de arcade, cosas así, tengo hartas consolas, me gusta coleccionar consolas de videojuegos, me dedicaba harto tiempo, pero ahora como estoy haciendo pintura, tuve que dejar un poquito ese hobby, pero me gusta harto jugar, hacer streaming también, juegos de pelea, juegos de aventura, de todo, más o menos. Bueno, la región de Atacama es mi hogar, acá vivió toda mi vida, Vallenar para mí ha sido una oportunidad para mí para mostrar mi arte, trato de que la pintura sea más entretenida, que a la gente le guste también otras cosas como la caricatura, el retrato, trato de que la pintura llegue no solamente también a Atacama, sino que a todas las regiones también, mediante a las redes sociales y cosas así. Atacama es como un mi hogar, yo aquí soy. Gracias, amigos. ¡Gracias!